Ya sabemos que si eres fan de Hexatlón, no podrás esperar al domingo para saber quién será eliminado. Todavía seguimos impactados por la partida de Ernesto Cazares, quien ya había ganado en la edición anterior de este reality que nos encanta. Tal vez sean por las aguerridas batallas que hacen cuerpo a cuerpo, o simplemente porque yo me imagino tener ese cuerpo. Volviendo al tema, este domingo será eliminado uno de los participantes. ¿Quién será? ¿Te imaginas quién puede ser? La página de los spoilers dio más detalles y reveló, sin tentarse el corazón, que será Mariana, la eliminada de Hexatlón México el próximo fin de semana. Por lo que los fans reaccionaron sorprendidos ante la noticia. Aunque la verdad ya parece lo de menos porque cada domingo hay una sorpresa nueva. El domingo pasado, Ernesto Cazares, del equipo Héroes, quedó eliminado del reality porque el equipo rojo tomó ventaja en las cuatro primeras rondas. A pesar de que Ernesto casi los empata, pero su hermano Aristeo hizo un tiro perfecto y le dio triunfo a los titanes. De nada sirvió que Ernesto aconsejara siempre a su hermano en las competencias, pues ahora fue Aristeo que sin querer le dio el pase de salida a su hermano. Además, David de Héroes, conocido como La Bestia, tuvo que salir de la competencia para someterse a una cirugía, debido a una muy dolorosa lesión. Sobra decir que este era uno de los competidores favoritos de este reality. Y entonces, ¿qué opinas de este domingo? ¿Será Mariana la que saldrá o será alguien más? El equipo ganador de la semana pasada, o sea el 22 de noviembre, se llevó como premio pases para un concierto de Metallica. Aunque vaya, creo que los van a tener que cambiar hasta que termine la pandemia. Si te gustó este video no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y seguir a glu.mx. Nos vemos en la próxima.